Un saludo a toda la comunidad educativa de la rectoría Tolima y Magdalena Medio. Soy Valentina Zuluaga Mejía, Reino Uniminuto 2019. Quiero invitarlos para que participen en el octavo Festival Cultural Uniminuto, donde el folclor hace la unión. Participen de todos los programas universitarios y unámonos a esta fiesta cultural. Después de varios años, volvemos a celebrar. El folclor hace la unión. Anímate y participa. ¡Gracias!